Ahora le acompaña a la señora Leonor Santos Fuentes, ella se dedica a la recolección de botellas plásticas. Doña Leonor, ¿de esta hace cuánto hace este trabajo usted? De entre dos años. Hace dos años se dedica. ¿Qué lugares recorre usted para recoger estas botellas plásticas? Aquí es por todo el alrededor de San Marco, Tio Cotepeque. Sí. ¿Y esto económicamente le ayuda muchísimo a usted? Sí, bastante me ayuda con esto, bastante. Por ejemplo, un saco como este lleno de plástico, ¿cuánto le pagan? O sea, que me pagan 20. ¿20 lempiras por saco? Sí, 20 lempiras por saco. Pero yo subió más porque yo subía como 25. Como 25 lempiras, entonces ha subido el pago. ¿Cuántos sacos de estos llena usted en el día? Como unos 10. ¿10 sacos? Sí. Quiere decir que la gente tira cantidad enorme de basura a la calle, ¿no? Sí, sí, exactamente. Así es, enorme. Aparte de que es un negocio, usted está contribuyendo también a la limpieza de San Marco, Tio Cotepeque y alrededores, recogiendo las botellas. ¿Qué le va a decir usted a la gente para que no tiren esto a la calle y que lo recolecten mejor y quizás se lo entreguen a usted cuando llegue a las casas? Eso, exactamente. Que me lo entreguen a mí. Que me entreguen los botes. Sí. Que no los tiren en la calle. Que no los tiren en la calle. Señora, ¿cuántos son en su familia? Somos, ya le voy a decir, Manuel 2, Marvin 3, La Sonia, La Sonia son 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ocho? ¿Y ellos se dedican también a esto? Sí, también, también. Qué bueno. ¿Hacia dónde envían estas botellas? Vamos a San Pedro Sula, va mi hijo a venderlas. Sí. ¿Manuel? No, Marvin Lionel. Doña Eleanor, quiero felicitarla por este ejemplo que se nos da de que realmente sí se puede trabajar, porque esta es una labor bastante digna de imitar, ¿no? Un trabajo honrado, recolectando botellas plásticas y así contribuyendo a la limpieza de San Marcos de Cotepeque. Tal vez recordándole a la gente para que las botellas no las tiren, sino que quizá las echen en una bolsita para cuando ustedes pasan, las puedan entregar. Exactamente, sí, así es, que las entreguen aquí. ¿El mensaje para la población, señora? ¿Ah? ¿Qué le va a decir a la población usted? Pues mire, el mensaje que les digo es que recojan todas las botellas en bolsita, y que entonces yo voy a pasar a ir recogiéndolas. Muchas gracias. Las palabras de Doña Eleanor Santos Fuentes, un gran ejemplo para la población haciendo este digno trabajo de recolectar botellas plásticas, un reciclaje que viene a contribuir a la limpieza en las calles de San Marcos de Cotepeque y alrededores.